Hola gente que tal como estan? Esta muy bombeere En el titulo del video Estamos haciendo un nuevo truco Para poder hacer prestigio 1000 En cuestión de segundos en Black Ops 3 Asi que hoy estamos en lo que viene a ser un truco Para poder duplicar prestigios En lo que viene a ser Black Ops 3 Es un truco de verdad esta muy pero que muy bueno chicos Asi que espero que podamos dar la cantidad de 1000 likes Por este trucazo Y les queria decir que esto viene a ser la version mejorada Que el truco les traje anteriormente Ya que yo anteriormente les habia traido un truco Para que tambien pudiéramos Lo que viene a ser duplicar prestigio Pero en ese truco necesitaba lo que viene a ser dos controles En este caso tan solamente necesitan Lo que viene a ser un control Y es un truco que es muy accesible para todo el mundo Entonces pues como dije con este truco Podemos hacer prestigio 1000 en cuestión de segundos Es prestigio que nosotros queramos Simplemente necesitamos una cuenta El cual ya tenga este prestigio Y la cuenta la cual sea nivel 1 Y la cual le queremos pasar lo que viene a ser este prestigio Entonces como yo se que no todo el mundo Tiene una cuenta nivel 1000 O un amigo que te pueda prestar una cuenta nivel 1000 Pero lo que te queria decir es que Por este video Por cada 250 likes que tenga Voy a estar sorteando Una nueva cuenta nivel 1000 Entonces esta cuenta la pueden Pues ustedes la pueden simplemente Compartir con sus amigos O pues nada Se pueden duplicar su cuenta Y ya esta ok Entonces lo queria decir que Antes que nifen con lo que viene a ser este truco Recordar que esto trae un poquito de riesgo De baneosa Y asi que Si vas a duplicar lo que viene a ser una cuenta Te recomiendo que no sea nivel 1000 Sino que es una cuenta un poquito baja Vale Pero no importa ok Entonces y al final Es crear Entro video Y bueno chicos La verdad es que es un truco Esta muy pero que muy sencillo Lo primero que tenemos que hacer Es simplemente Iniciar el Black Ops 3 Con lo que viene a ser la cuenta La cual tiene todo ok Osea el prestigio Las armas Los heroes Es todo vale La cuenta A la cual le queremos duplicar Lo que viene a ser el prestigio Vale Entonces simplemente Tenemos que entrar A lo que viene a ser con esta cuenta Al Black Ops 3 Apenas que estemos en el menú principal Lo que tenemos que hacer Presionar es X Vale Y vamos a ver que nos va a conectar A lo que viene a ser los servicios En linea vale Y tenemos que esperar A que cargue lo que viene a ser esto Ok Esto se demora un poquito En cargar Y mientras carga Le quiero decir que es un truco Un poquito embolatado Vale Un poquito complicado de entender Pero apenas lo entendamos Vamos a ver que es muy pero que muy sencillo Hacerlo vale Entonces simplemente apenas nos cargue Lo que viene a ser los servicios En linea Lo que tenemos que hacer Es meternos al modo multijugador Ok Entonces como pueden ver Aquí nos metemos Lo que viene a ser el modo multijugador Apenas estemos aquí Lo que tenemos que hacer Es volvernos A regresar a lo que viene a ser El menú principal Vale Apenas hagamos esto Lo que tenemos que hacer Es presionar el botón PS Le damos a cambiar a usuario Y nos tenemos que meter al usuario Al cual le queramos Pasar lo que viene a ser El prestigio Y el nivel Ok Apenas nos metamos Rápidamente Tenemos que presionar X muchas veces Vale Y apenas que estemos En lo que viene a ser El menú Tenemos que irnos A lo que viene a ser Jugar en linea Vale Así como lo pudieron ver En el video Y como pudieron ver Pim pam pum Bocadillo de atún Como pudieron ver Ya la cuenta Va a tener lo que viene a ser El prestigio Ok Es un truco Muy pero que muy fácil Vale Es un truco Que todo el mundo puede entender Y simplemente tienen que prestar Lo que viene a ser Un poquito de atención Vale Y como ya saben Por cada 250 likes Una nueva cuenta Nivel 1000 La cual voy a fortear Ok Y bueno chicos Como ya saben Simplemente lo que tenemos que hacer Es estar en la cuenta La cual tiene el prestigio El nivel y todo esto La cual le queremos duplicar El prestigio Simplemente estamos en esta cuenta Nos vamos a lo que viene a ser El multijugador Después nos regresamos Al menú Lo que viene a ser El menú principal Después de que estemos En el menú principal Lo que tenemos que hacer Es presionar El botón PS Nos vamos a cambiar De usuario Y nos tenemos que meter En el usuario El cual le queremos pasar Lo que viene a ser El prestigio De la cuenta Que estábamos anteriormente Después de que nos metemos Tenemos que presionar Muchas veces X Vale Y después de que estemos En el menú de Black Oster Donde elegimos Lo que queremos jugar Tenemos que irnos A jugar en línea Y pues ya El truco va a estar hecho Vale Es un truco de verdad Muy pero que muy sencillo Chicos Así que espero que podáis Dejar un like Y suscribirte Si querés seguir viendo Más contenido Muy parecido a este Y truco TG5 Y al final Escribirte Yo me despido Y nos estamos viendo En el próximo videito Chao Chao Chau